Hola, buenas tardes. Sandra Melisa Hello Present teachers Karen Lisset Hello Karen Hello teacher present Cate Lorena Hello good evening Present teacher Ana Ana Rivas Present teacher Ya llegó Ana María Permita, relax Vamos a ver Silvia Hello good evening Fátima Good evening Good evening teacher present Claudia Roxana Hello Paola María Also good evening Eric Cardoza Hello Present teacher Good evening teacher present Jorge Alberto Hello mister Hi teacher Ebonisa Martínez Hello Ana María Hernández Hello Ingrid Carolina Also Good evening Present teacher Hello Mónica María Good evening Brenda Benítez Hello miss Delma Guadalupe Hello Delma Guadalupe Present teacher Hello María Angelina Also Good evening Good evening teacher Eric Javier Welcome Erasmo Bienvenido Welcome to the class Present Presidente Hello Hello Vamos a ver Por acá tengo Alguien A pedido Hernández Pero no me aparece El primer No Tengo un minuto Soy yo Teacher Edgar Edgar Wilfred Cristin Hernández Edgar Ah ok Perfecto Excelente Ah ok Ok Thank you Thank you Vamos a ver Alicia Guadalupe Hello Hola teacher Hello Vamos a ver Por acá tengo Alguien más Jenny Yvette Hello Hello Y finalmente Soy con Manuel de Jesús Present Y Manuel de Jesús Que se está incorporando Ahorita Ok Excellent Thank you so much Gracias por acompañarme Gracias por la esperita Ya estamos por acá And Let's begin Ok Vamos a iniciar Alright El día de ayer Estuvimos viendo por ahí Algunas partes De vocabulary En la que estábamos Utilizando algunos verbos Como actividades Diarias que tenemos O rutinas ¿Verdad? Entonces en este caso Les decía que estamos Utilizando una serie De verbos Con complementos Que normalmente Nosotros En 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 el módulo pasado Aprendimos que utilizábamos Amis y Are ¿Verdad? Y aparte de eso También aprendimos Utilizar verbos En In El día de ahora Vamos a ver Cómo utilizar estos verbos Sin utilizar Ni el In Y tampoco Sin utilizar Amis En Are ¿Ok? Por aquí Estamos viendo Estas Estas partes De vocabulario Y le voy a pedir Por acá Unos cuentos Que me ayuden A leer la lista ¿Ok? Para ver si nos acordamos De la pronunciation ¿Ok? Así que vamos a ver Voy a iniciar con Olga Cañas ¿Me puede ayudar por favor Olga? Voy a leer la lista Por favor Katia A leer en la noche Yes Have lunch Do my homework Take a break Finish work Go back home Watch TV Excellent Thank you so much Hello Rosa María Bienvenida Welcome to the class Hello Excellent Entonces ahí tenemos también estas frases Vimos las que son más comunes en la mañana En la tarde Y quedamos pendientes con las de la noche ¿Verdad? Entonces esas son las que vamos a ver Por ahorita Les recuerdo que voy a silenciar sus micrófonos Para que no nos interrumpa cualquier sonido Que se produzca ahí en su casa Si quiere participar o si tiene alguna duda Lo activa y luego lo desactiva Por favor para evitar cualquier interrupción ¿Verdad? Pero sí, no tenga pena, en cualquier momento lo puede activar Por cualquier Situación ¿Verdad? Así que ahorita solo para que no nos interrumpa El sonidito de background Lo voy a apagar Para que no nos interrumpa por ahí el sonidito ¿Ok? Alright Tenemos entonces In the afternoon In the morning Y nos quedaron pendientes Los que tenemos at night Por acá at night He incluido Digamos también los que sean un poco más comunes Sin embargo Algunas de esas actividades Se pueden intercambiar Y se pueden poner en cualquier otro En cualquier otro tiempo ¿Verdad? Así que acá tengo Have dinner Que sería cenar Así como tengo Have breakfast Que sería desayunar Have lunch Que sería almorzar También tengo Have dinner Que sería cenar ¿Ok? Entonces ahí tengo Esas tres frases Que empiezan con have ¿Ok? Luego tengo Read a book Read a book Watch series Que sería ver series Ahí también puedo poner Watch movies ¿Ok? O watch YouTube ¿Ok? O watch Netflix ¿Ok? Ahí ese verbo watch Lo puedo utilizar Para varias cosas Finish work O finish school Hay personas que terminan De trabajar En la noche ¿Ok? O hay personas que terminan De estudiar noche Por lo tanto También incluí Esa actividad por acá ¿Ok? Brush my teeth Que decíamos que era Cepillarse ¿Verdad? Y finalmente Go to bed ¿Ok? Irse a dormir ¿Ok? Entonces Ayer estuvimos practicando Más o menos Diciendo la hora En la que realizamos Algunas de esas actividades Entonces ahora Solo para practicar Así de manera general Necesito que me haga Dos oraciones ¿Ok? Very simple En la que usted me diga Dos actividades De cualquiera De las tres horas Y me diga La hora en que lo hace Por ejemplo En mi caso I have breakfast At 8 a.m And I go to bed At 11 p.m ¿Ok? Esas serían como Digamos mi rutina ¿Verdad? Con esas dos actividades Así que elija dos Puede ser de In the morning O in the afternoon O at night No importa Ocupemos El sujeto I Porque estamos Hablando de nosotros ¿Verdad? Entonces utilizamos I Y finalizamos la oración Diciendo a la hora Que realizamos Esa acción ¿Ok? Entonces voy a iniciar acá Le voy a preguntar A decir de manera Random A unos cuantos Que me ayuden Con dos oraciones ¿Ok? Very simple Dos oraciones Vamos a ver Eric Cardoza Tell me dos Sentences Please Ok At night I have dinner At 8.30 And I go to bed At 11 11 o'clock 11 o'clock Ok Perfect Let's see Paola María Tell me dos Sentences Please Ok It's at night I have dinner At 6 6 o'clock And I go to bed At 11 p.m Excellent Thank you so much Ok Let's see Jorge Alberto Tell me dos Sentences Please I I Get up 5 5 5 I Am I Take a shower Quarter Fast 5 I Am Take a break 3 5 5 5 Ok Excellent Nada más ahí Antes de decir la hora Siempre tenemos que utilizar At Ok I take a break At Y luego decimos la hora Ok Pero de ahí Todo nice Thank you Ok Vamos a ver Mónica María Tell me dos Sentences Please I wake up At 6 O'clock I Have Learned At No Ok Excellent Thank You Eric Javier Tell me dos Sentences Please I I Have Dinner At 8 PM And I Broke My Teams At 11 PM Ok Excellent Thank You So Much Y Finalizo Con Eunice Eunice Martínez Tell me Two Sentences Please I Go I Take a Tower 11 PM After Watch I Watch City 3 PM Ok Perfect Siempre ¿Verdad? Antes de la hora Ponemos el At Para decir Para decir la hora Correctamente Ok At 3 PM Ok Para finalizar la oración Correctamente Excellent Thank you so much Alright Eh Yo tenía una Pequeña dudita El Have El Have Se Ocupa Con El Pronombre I O Solamente Para Terceras Personas No No También se puede Utilizar Con I Por ejemplo I Have Breakfast I Have Dinner Se puede No hay ningún Problem Gracias No problem Ok Ya vamos a ver En qué momentos Hay una estructura Que solo se puede Utilizar Con He Con She Con It Que sería La tercera Persona Ok Pero Eso lo vamos a ver Ya dentro De un poquito Yo que me acordara Ha se utilizaba Para I No sé si estoy En lo correcto No Es Creo que es al revés Como lo he entendido Pero igual Eso vamos a ver ahorita Ok Creo que ya después Con la práctica Ahí lo va Lo va a entender Correctamente Ok Vamos a ver Eric Entonces empezamos a ver Cómo formar oraciones De manera afirmativa Recuerde que anteriormente En el módulo pasado Verdad Estuvimos viendo Cómo utilizar El ING Cómo utilizar AM ISNR Verdad Pero eso va a quedar Un poco en el pasado Ya que Ahora no vamos a utilizar Nada de eso Ok Sino que vamos a utilizar Meramente Los verbos que tenemos En todas esas actividades Que acabamos de ver Verdad Todas esas actividades Si se fija Cada una de ellas Tiene un verbo Ok Y son los verbos Con los que vamos a estar Trabajando El día de ahora Ok Ahora Cómo formo oraciones Afirmativas De hecho Ahorita que les pedí Su opinión Sobre el horario En el que hacían Diferentes actividades Ya estábamos Utilizando las oraciones Afirmativas Ok Únicamente Que no estábamos Como Eh Conscientes De que estábamos Utilizando esa estructura La estructura Que normalmente Utilizamos Es el sujeto Que podría ser I He She It You We Or They Ok Todo lo que sabemos Hasta el día de ahora Cada una de las actividades Que vimos Tiene un verbo Que sería la siguiente parte Y Cada verbo También tiene su complemento Ok Por ejemplo Watch Watch TV Watch Movies Ok Eso sería el complemento Ok Y finalizo la oración Pues ahí con el puntito ¿Verdad? Que siempre es importante Incluirlo Por acá tengo tres ejemplos Bueno Creo que tengo más Creo que tengo cuatro Pero sí Ahí está Tengo cuatro ejemplos Ok I work in Costa Rica You walk to your house Every day We eat pupusas Every morning They use public transportation Ok Si se fija En todos estos casos Estoy utilizando verbos ¿Verdad? Y Cada uno de esos verbos Pues lleva su complemento Específico Ok Y estoy utilizando la oración De manera normal y afirmativa Ok Sin ningún cambio Y sin registrar mayor cosa Si se fija No estoy utilizando am No estoy utilizando is Ni estoy utilizando are Ok Tampoco estoy cambiando el verbo a ing Ok Esa es parte de otra estructura Acá estamos aprendiendo una estructura nueva En inglés Ok Así que por el momento Nos vamos a olvidar del am, is, and are Y nos vamos a olvidar del ing Si se fija Los verbos están así Normales ¿Verdad? Sin ningún cambio Ahora usted dirá Teacher Pero ¿Dónde está he, she, and it? ¿Verdad? Porque acaso lo estoy utilizando I You We And they Entonces ¿Qué pasa con los demás? Ah Con los demás Va a pasar algo muy interesante Ya que Únicamente para he She And it Nosotros le conocemos A estas tres Como tercera persona Ok Entonces cuando tengamos Oraciones con tercera persona Es decir que estamos utilizando Un sujeto Que fuese tanto He, she, or it Al verbo Le tenemos que hacer un pequeño cambio Ok Y ese cambio Se va a tratar De agregar la letra S Por ejemplo Veamos esas tres oraciones El verbo principal El verbo principal es work En la segunda El verbo principal es ask Y en la tercera El verbo principal es start Pero le agrego ese Porque estoy utilizando La tercera persona Es decir He She Or it Ok Entonces Esa es una pequeña excepción Y algo a lo que tengo que poner Atención Cuando utilizo oraciones Afirmativas Ok Ya que tengo que estar pendiente De este pequeño cambio De agregarle la S Ok Ya que es parte de la estructura Del simple present Ok Del presente simple Ok Entonces si se fija Para esto Tenemos que agregar La letra S Ok Vamos a ver diferentes reglas Para Únicamente para He, she, and it Ok Acuérdense que con los otros verbos I, you Y todo eso En cualquiera de esos No hacemos ningún cambio Dígame Eric Dígame Una pregunta Y Y el punto Si o si Lo tendríamos que poner Si Ese es parte De la ortografía Y de la puntuación Del idioma Es parte Del 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 De la escritura correcta Que se debe tener Y en la plataforma Creo que En el En el módulo pasado Se dieron cuenta Que en algunas ocasiones No les aceptaba la respuesta Si no ponían el punto ¿Verdad? Entonces en este caso Pues igual Ahorita probablemente La plataforma sea un poco Permisiva En ese sentido De que puede poner punto Puede no ponerlo Pero cuando se va aumentando En los módulos Esa parte se vuelve Un poco más rigurosa Entonces por veces Por una coma O por un punto No le puede dar La respuesta correcta Así que siempre Hay que acostumbrarnos A poner el punto Al final No problem Thank you Alright Entonces Como les repetía Vamos a ver Las diferentes reglas Que tenemos Únicamente para He She And it Ok La primera regla Es que Para la mayoría De verbos Únicamente Agregamos la S ¿Verdad? Acuérdense Únicamente Cuando estamos hablando De he She And it Para I No aplica esta regla Para you Tampoco Para we Tampoco Para they Tampoco Únicamente Para he She And it Ok Acá tengo algunos verbos Y veo Cómo le he agregado La S Muy simple No No hay No hay Pues Algo importante O algo Sobresaliente Sobre ellas Ok Por ejemplo Emily works Downtown She walks To her Job The teacher Sends A message Ok Ahí tengo Todos esos Esos ejemplos En los que estoy Utilizando el verbo Y aparte Le estoy poniendo La S ¿Verdad? Para que Es para escribir La manera Gramática Correcta Ok O la estructura Correctamente Gramaticalmente Hablando Ok Vamos a ver Otro ejemplo ¿Por qué creen Que en este caso No le agregue Eso? Porque dice You drive your car To your house Porque Porque es segunda persona Perdón Tercera persona No Es segunda persona Es segunda persona Ajá Que no es tercera persona Ajá Cuando estamos hablando De tercera persona Es únicamente He She And it Ajá Esa es la única Tercera persona Que tenemos Que tenemos En este caso Estamos hablando De tú ¿Verdad? Tú manejas tu carro Ok Entonces en este caso No cambio el verbo Ok Una vez más Solamente para He Descubrarnos De esta pequeña regla Como les menciono Para la mayoría De verbos Pues Solo le agregamos La esa ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa Con otro tipo De verbos? Por ejemplo Cuando tengamos Verbos Que finalicen Con cualquiera De estas terminaciones Que sea con S S H CH Z X O letra O No le vamos a agregar Solamente la S Sino que E S Ok Por ejemplo Hay un verbo Muy común Que termina con CH Vamos a ver ¿Quién me lo dice? Watch 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 Ajá Excelente Entonces A watch No le puedo poner Solo Ajá A watch No le puedo poner Solo la S Sino que tengo que agregarle E S Ok Entonces así como me le dijeron Por ahí Tendría que ser Watches Ok Watches Por aquí tengo otros ejemplos Ok Que aplican también Para esa regla Finish Que sería terminar Finishes Wash Que sería lavar Watches Watch Watches Teach Que sería enseñar Teaches Y go Ok Que sería ir Goes Ok Esa sería la escritura correcta Una vez más Solo para He She And it Ok Con los demás sujetos Pues no hago este cambio ¿Verdad? Únicamente para la tercera persona También Hay unos verbos Que finalicen con Y ¿Qué pasa con esos verbos Que finalicen con Y? En ese caso voy a borrar la Y Y escribo la letra I Ok Y luego la E Y luego la S Ok Por ejemplo Study Study Que sería estudiar Studies Ok Studies Cry Que sería llorar Cries Ok Y finalmente Fly Que sería volar Flies Ok Flies Entonces Ahí tengo Algunos de los verbos Que finalicen con Y Y Tengo que cambiar la Y Por una letra I Y le agrego Y Es Ok Que sería la letra E Y la letra S Por ahí me preguntan Teacher ¿Qué pasa con play? Play termina con Y ¿Verdad? Ah El único detalle con play Es que la letra que está Antes de la Y Es una vocal Y si se fija acá Study Antes de la Y Tenemos una letra D Entonces no hay problema Cry Tenemos una R Entonces no hay problema Fly Tenemos una L Y como es consonante No hay problema El problema con play Es que tenemos una vocal Es decir ya sea A E I O U Ok En ese caso No puedo hacer ese cambio Si tengo una vocal Antes Ok Solo para consonantes Ok Solo para consonantes Estos tres verbos Serían como los más comunes En los cuales cambiaríamos Ok Así que ahí No hay ningún problema Dígame Ana Tiene el micrófono apagado Ay Perdón Este Que me confundí un poco Este Podría volver a mencionar La regla Esta de I Es Sí Cuando el verbo Finaliza con Y Cuando el verbo Finaliza con Y Por ejemplo Study Termina con Y Entonces Le quito la Y Y le pongo Y Estadis El único caso Que no va a aplicar Sería play Porque play Antes de la Y Tengo una letra A Entonces ahí no puedo hacer eso Cuando tengo vocales Antes de la Y No puedo hacer eso Pero en este caso Como lo que está Antes de la Y Es una consonante Ahí sí puedo hacer eso Ok Para play Solo le agrego la S Dígame El agregarle La regla No significa Que lo estamos Pluralizando No Para nada Por gramática En el presente Sí Así es Ajá No lo estamos Pluralizando En este caso Igual los verbos No se pueden pluralizar ¿Verdad? Sino que únicamente Los objetos Por ejemplo House Houses ¿Verdad? Entonces en este caso Como usted menciona No lo estamos pluralizando Sino que es nada más La parte gramatical Del presente Siempre Dígame Jorge Dos preguntas Bueno Una Verdad que esto Solamente se utiliza Cuando formamos oraciones Solo con oraciones afirmativas Con he, she and it Ajá Ajá Ok Y por eso es que El famoso Does not O el El duque Se convierte a Ah Eso sería Ajá Ajá Exacto Ajá Así es Pero esos son Son auxiliares Eso lo vamos a ver En la parte negativa Ajá Eso es nada más Para afirmativo Ajá Eso es nada más Para afirmativo Teacher ¿Y El presente Simple Es algo Que estamos haciendo Ahorita O es algo Que hacemos Frecuentemente Ah Excelente pregunta El presente Simple Lo podemos utilizar Para rutinas O para decir Información cierta De nosotros Por ejemplo Ayer les daba El ejemplo De que en mi caso I am a teacher Ok Soy un docente And I work In a university Ok Trabajo en una universidad Entonces Es información real Mía Ok Es como Es como parte de mí Ok Estoy describiendo Lo que yo hago Ese sería el primer uso Describir lo que uno hace Lo segundo sería Decir su rutina Así como ustedes me dijeron Por ejemplo I take a shower I have dinner I take a break I watch TV Todas esas son rutinas Que haces diariamente O por lo menos Trata de hacer una vez A la semana Una vez al mes A eso se le llama rutina Entonces En este caso Estamos utilizando Los verbos Sin hacer ningún cambio Más que Agregar la S Cuando estamos hablando De tercera persona Yes All right Y este Hay una excepción más Ok Que sería por ahí El verbo que me mencionaban Hace un ratito No problem En este caso El verbo que cambia Casi completamente Va a ser el verbo Have Ok Ya que La tercera persona De have Sería Has Ok Has Si usted está desde el teléfono Creo que no lo va a alcanzar a ver Así que se lo voy a escribir En el chat Ok Tenemos have Que se convierte en Has Ok Has Que sería para la tercera persona Ok Por ejemplo Si usted dice I have dinner Ok Por ejemplo Digámosle I have dinner At 6pm Ok Pero si su mamá Cena A las 7 Ahí tendría que decir My mother Has Dinner Ok Porque ya no está hablando de usted Si no que de Una tercera persona Ok Entonces ahí es donde se aplica Esa pequeña regla All right Vamos a hacer ahorita Un par de De ejercicios Para que vayamos captando esto Ok Creo que con el ejercicio Lo van a captar así Nada más aquí de comprender Si estamos utilizando He, she, it Ahí entra un poco El problema Porque tenemos que cambiar El ver Si utilizo I, you, we Or they Pues ahí no hago ningún cambio ¿Verdad? Porque No No lo necesita El único que lo necesita Es la tercera persona He, she Or it Ok Y pues ahí tenemos que poner Atención a esta pequeña regla ¿Verdad? Que si termina con S O con CH O con O O se termina con Y Pues eso también implica Hacer un esfuerzo extra ¿Verdad? Así que eso vamos a ver ahorita Ok Vamos a practicarlo Y creo que con eso Va a quedar mucho más claro Ok Para la práctica Tengo acá 14 oraciones Probablemente algunos vean Solo 13 No se preocupen Vamos a ver Ahí les escribo en el chat La última Y pues al final de cada oración Si se fija Tenemos verbos entre paréntesis ¿Verdad? Esos verbos son los que tenemos que ver Si lo vamos a cambiar o no Recuerden Lo vamos a cambiar Cuando sea He, she Or it ¿Verdad? Si no tenemos ninguno de esos tres Pues el verbo se queda así como está Ok Por ejemplo En la primera ¿Qué creen? Cambio o no cambio el verbo Le agregamos la S Le agregamos la S ¿Verdad? Entonces Si digo su nombre Para que me lea la oración No me lea solo el verbo Sino que me tiene que leer Toda la oración Ok Ahí me tendría que decir He plays Soccer At night Ok Y ahí voy a poder identificar yo Si me está diciendo el verbo O si me lo está diciendo Cambiado ¿Verdad? Aplicando la regla De la tercera persona Así que voy a elegir por acá A unos cuantos que me ayuden a Leer Cada una de esas oraciones Ok Vamos a ver Number two Empiezo con Nady Vamos a ver Nady Number two And I live in the suburbs With my family Excellent Ok I live in the suburbs With my family ¿Qué significaba suburbs? ¿Quién se acuerda? Suburbios 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 Ok Excellent Alright Empezamos Vamos ahora con Number three Sandra Melisa Number three We eat pupusas in the morning Excellent We eat pupusas in the morning Excellent Ok Vamos con Number four Catiana María Number four It finishes At five o'clock p.m. Excellent Ok Ahí está cambiando el verbo ¿Verdad? Tenemos que agregarle Es Ya que el verbo finaliza con S H ¿Verdad? Finishes It finishes At five p.m. Excellent Let's see Number five Karen Glysef Number five She works In the hospital She's A nurse A nurse Excellent She works in the hospital She's a nurse Ok De igual manera Cambio el verbo ¿Verdad? Porque estoy utilizando She Excellent And number six Vamos a ver Catia Lorena Number six You walk to school every day You walk to school every day Excellent Thank you so much Ahí no hacemos ningún cambio Silvia Esperanza Number seven I have a house in downtown I have a house in downtown Excellent Vamos a ver ¿Qué significa downtown? El centro De la ciudad El centro de la ciudad El centro de la ciudad Perfect Let's see Number eight Claudia Roxana Number eight Goes To the supermarket One more time please Solo le escuché To the supermarket Una vez más He goes To the supermarket Excellent Ajá He goes To the supermarket Go Perdón Goes Ajá No problem Vamos a ver Ingrid Carolina Number nine Tiene doble Doble reto Ingrid Vamos a ver She cries She cries When she Watch She Disculpe She cries When she Watch As a movie Ah Watch Cambio watch Or no Watch Watches 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 Ajá Watches Ajá Porque como estamos hablando de ella ¿Verdad? Entonces también tengo que cambiar ese verbo Ajá Watches Ajá Watches Vamos a ver Brenda Benítez Number ten Thank you Ingrid Vamos a ver Number ten Brenda They study France In an Academy Ok They study French In an Academy Excellent Ok They study French In an Academy Alright Vamos con Number eleven Number eleven Vamos a ver Jendal Jendal Mariel Number eleven Ok My boyfriend Has A nice car Excellent Has Ok Perfecto Ahí entonces cambiamos el verbo completamente ¿Verdad? Ya que esa es una de las Una pequeña excepción que tengo De los verbos De los verbos ¿Verdad? Que no solo le agrego eso Sino que tengo que cambiarlo casi que todo Has Ok My boyfriend has a nice car Excellent Number twelve Manuel de Jesús Number twelve Tiene apagado el micrófono Manuel Ajá My mother Yes Uses Police Transportation Excellent My mother uses Public Transportation Ok Uses ¿Verdad? Uses Vamos a ver Number thirteen Number thirteen Vamos con Ana María Vamos a ver a Ana María My sister And my brother Takes a taxi Every Saturday Ah Ok En este caso estamos hablando Eh ¿De quién estamos hablando? De 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 ella Y de ellos Ah Estamos hablando De De Ajá De él y de ella ¿Verdad? Entonces son ellos Entonces eh No puedo dejar que el brother Me confunda para decir que lo voy a cambiar ¿Verdad? Sino que ahí sustituyo las dos personas por Eh El sujeto que sería they Entonces en ese caso No cambio el verbo Ajá Ah Ok Porque estamos utilizando dos personas ¿Verdad? Ajá Son dos personas Ajá Es como cuando utilizamos are ¿Verdad? Es como cuando utilizamos are Nada más que en este caso no ponemos are Eh Sino que el verbo no cambia Ok My sister and my brother Ok Take a taxi every Saturday Ajá Sí Si logran Engañar uno Sí 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 Por eso estamos practicando Ok Don't worry Y vamos a ver Jenny y Beth ¿Puede ver la catorce Jenny? Um The teacher Ajá Does His Homework Excellent The teacher does His homework Ok Ahí tenemos el verbo do Entonces ahí le ponemos el das ¿Verdad? Porque estamos hablando De tercera persona Ok Entonces acá tenemos varios ejemplos ¿Verdad? Para que vea En cuáles los cambiamos En cuáles no Para que eso se comprenda Mucho más rápido Ok Recuerde Únicamente lo vamos a cambiar Para he She And it Ok Únicamente para esos Vamos a ver ¿Alguna duda? Hasta ahorita Con el afirmativo Ya vamos a ver El negativo Yo My Se utiliza Como tercera persona Eh My Ahí tendría que Depender Eh Depender de qué estamos hablando Eh Por ejemplo Si decimos My brother Estamos hablando únicamente De una persona Lo importante Lo importante de My brother Es la palabra brother Porque esto estamos Refiriendo al hermano ¿Verdad? Ahora si yo digo My friends Que sería en plural Ahí el my En realidad no me está Sirviendo de mucho Sino que solo me está diciendo Que son mis amigos Entonces lo importante Es la palabra amigos Entonces ahí Ya veo que es en plural ¿Verdad? Que sería They Entonces por lo tanto No tengo que dejarme No tengo que dejarme Guiar por el my Sino por Por la palabra Principal que tenemos Después de my Ajá Entonces ahí puede ser Por ejemplo My brother My sister Ahí si son singulares Es decir Son tercera persona Pero si digo My parents Que sería mis padres Ahí es en plural Entonces Es muy importante Identificar cuál es La palabra principal En esa frase Ajá Profesor Eh En la En la once Eh Eh My boyfriend Eh Es un Es una tercera persona ¿No? Es el Excelente Entonces pero How How Eh ¿Por qué? No, no, no No comprendí ¿Por qué le ponemos Has? Excelente Ajá Ese es el único verbo Que no le podemos agregar Solamente ese Esa es la Es la única excepción Que tenemos en inglés Es decir Que no podemos decir Haves Sino que cambiamos Completamente el verbo A has Ajá Gracias No problem Muchas gracias All right Excellent Ok Perfect Entonces ahí tenemos Una pequeña práctica Utilizando Eh Eh Tercera persona Right Excellent Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio Rapidito Ok Eh Lo que quiero que haga Es que escriba Cuatro oraciones Ok Se acuerda que el día de ayer Por cierto Ahorita no le ponga atención Acá a las indicaciones Lo vamos a hacer más fácil Ok Eh Va a escribir cuatro oraciones En las que usted describe En la uno Va a describir Cómo usted llega a su casa Perdón Cómo usted llega a su trabajo Por ejemplo En mi caso I drive to work Ok En la uno Tiene que ser Cómo usted llega a su trabajo A su university O a su school Ok Luego Las otras dos O tres oraciones Va a tomar A dos o tres familiares Y me va a decir Cómo ellos llegan A su trabajo Ok Acá no estamos hablando De daily routines Sino que estamos hablando El medio de transporte Que ellos utilizan Eso lo vimos ayer ¿Verdad? Vimos los medios De transporte Y las diferentes maneras En las que las personas Pueden llegar a su trabajo A la escuela O a la universidad Entonces Lo importante acá Es que cuando hablemos De la otra persona Cuando hablemos Por ejemplo De su hermana De su hermano De su papá O de su mamá Eh Va a utilizar Las frases que vimos Pero aparte de eso Tenemos que cambiar El verbo Porque ya no vamos a hablar Ya no vamos a hablar De nosotros ¿Verdad? Sino que Si no de él O de ella Ajá Entonces tenemos que Aplicar esa raíz Por ejemplo Acá tengo cuatro ejemplos La primera No la cambio ¿Verdad? Porque estoy hablando De mí I drive to work Pero luego estoy hablando De mi papá Ah Raúl walks to work Ok Luego estoy hablando De mi hermana Por ejemplo Yesenia asks For a ride to work Y finalmente De mi mamá Sonia takes the bus To work Every day Ok Entonces una vez más La primera tiene que ser personal ¿Verdad? Cómo usted llega a su trabajo Y luego Eh Las otras tres O dos oraciones Tienen que ser De Tres o dos familiares Diferentes Ok Aplicando la regla De la tercera persona Así que le voy a dar Un minutito Para que escriba Sus oraciones Acuérdese que tenemos Take a bus Take a taxi Walk Drive Ride Eh Ask for a ride Ok Así como lo tenemos Por ahí Recuerde que cuando Estamos hablando De tercera persona Tenemos que cambiar El verbo ¿Verdad? La primera va a ser personal A la primera no le vamos A cambiar nada Porque Y No estamos hablando De tercera persona ¿Qué es Take? Take Tomar Ahí sería Tomar el bus Ajá Takes the bus Teacher Dijo que Para decir Coaster O sea Para Minibus Dijo que Era para Decirlas El Microbús Y es Minibus Minibus O puede Decir I take a Coaster ¿Verdad? No hay Ningún problema Ok Gracias ¿Y cómo sería Cómo sería Que mi papá Llevan La llevan Al trabajo ¿Quién la lleva? ¿O quién lo lleva? Mi papá ¿Pero quién lleva a quién? Ajá Esa es mi pregunta Ajá A mi mamá Y a mi papá A mi mamá Y a mi hermana Perdón Su papá Lleva a su mamá Y a su hermana Ajá Entonces en este caso Tendría que decir My father Takes my mother To work Ajá And takes my sister To the university Or to the school Ajá Y lo que vamos a hacer Es muy simple Vamos a leer Nuestras oraciones Ok Las cuatro o tres oraciones Que escribió Y la idea Es que nos ayudamos Ok Escuchemos lo que dice Nuestro compañero Tratemos de ayudarlo Con la pronunciation Y veamos Está diciendo bien El verbo Y si lo está cambiando ¿Verdad? Ya que es uno De los puntos Más importantes De practicar En este ejercicio Ok Así que En nuestro grupo pequeño Vamos a leer Las oraciones Rápidamente Va a ser muy cortito Y luego regresamos Para finalizar Con la parte negativa Ok Así que aquí vamos En tres Dos Uno Here we go ¿Verdad? Podemos ayudar Por ahí ¿No? ¿Quién va a empezar a leer? ¿Quién va a empezar a leer? A ver ¿Quieren leer? Leo mis Mis oraciones Ok Escribí yo Bueno I try to work Yo voy a mi trabajo Manejando ¿No? I try to work Ajá Yeah My brother Take a bus To work Ok Sería take Or takes Take Takes Ajá Ajá Excellent Ajá Yeah My sister Wax School Excellent Ajá My wife Drives Work Drives to work Ajá Excellent Ajá Drives to work Nice Vamos a ver ¿Quién sigue? Hola You say I take The bus To work Every day Ajá 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 En la segunda oración No sé qué poner La verdad Porque Bueno Mi tío No trabaja Pero No podría poner En que se transita Pero Sí O sea Sí puedo poner Que viaja A pie Me imagino Porque A veces Podría ser A otro lugar Por ejemplo Al Al supermarket O O No sé A la iglesia A tu church Ajá 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 Mientras Fátima Escribe ¿Quién Más hace falta Acá Que nos digan Las Coraciones Fátima Yo I try To work Ajá My sister Hay que ponerle Nombre O solo puede Cier Mi hermana Sí Puede poner My sister Ajá My sister Takes The public Transportation To work Every day Ok My brother Walk To the work Walks 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 Ok Teacher Entonces podría poner Please take The mini Bus Supermarket Or At Supermarket To the Supermarket Ajá To the Supermarket Ajá Y acordémonos De poner Takes ¿Verdad? Porque como Estamos hablando De él Ajá 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 Thank you Excellent Ok Sigamos Nos queda ahí Un minutito Y voy a ver Cómo vamos De más Ok Hello Terminamos Yes Ok Excellent ¿Alguna duda Antes de regresar A grupo principal? No 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 Alright No Excellent Entonces vamos a regresar A grupo principal Thank you Ok Welcome back Let's A ver Ok Let's continue Then Ya que vimos la parte Afirmativa Ahora vamos a practicar La parte negativa Que de hecho es un poco Más fácil Ok Si lo comparamos Con la parte afirmativa En la parte afirmativa Déjenme decirle Que bueno En la parte afirmativa De vimos Verdad Que cuando tenemos He, she, or it Tenemos que pensar Verdad En ese En ese método Que tenemos que agregar La S O que Tengo que agregarle Algo más Verdad Es chivo Cuando utilizo I, you, we, and they Porque no le cambio Nada Verdad Pero cuando es He, she, or it Ahí sí Verdad Ahí me complico Un poquito Pero En la parte negativa Es mucho más fácil Porque Déjame adelantarle Que en la parte negativa Hay ciertos elementos Extra que tenemos Que incluir Pero Al mismo tiempo Nos hacen la vida Un poco más fácil Ok Por ejemplo En este caso Cuando tenga I You We And they Para la parte negativa Puedo Puedo utilizar Do not O Puedo utilizar Don't Se acuerda Que en la parte En el módulo pasado Vimos que Podíamos utilizar Isn't Y aren't Verdad Se acuerda De esos dos elementos Que vimos En este caso Cuando tengamos I You We And they Podemos utilizar Don't Ok Eso va a ser Un auxiliar O una palabrita Que vamos a tener Por ahí Para que podamos Para que podamos Escribir la oración Negativa Correctamente ¿Qué va a pasar Con he, she, and it? Ah Para he, she, and it Vamos a tener El verbo Does Not Ok Que contractado Sería Doesn't Ok Doesn't Ahora ¿En qué posición Van a estar Estas palabras? Primero Vamos a utilizar El sujeto Dependiendo El sujeto Voy a utilizar Don't O voy a utilizar Doesn't Ok Que de hecho Los sujetos Ya los tenemos Acá ¿Verdad? Ya vemos Cuál le corresponde A Don't Y cuál le corresponde A Doesn't Ok Así que ahí tenemos Esa clave Por ahí Ok Vamos a diferenciar Ahorita La parte afirmativa De la negativa Ok Para que los comparemos Voy a tomar Un sujeto acá Acá tengo los cuatro Ok Pero voy a tomar Únicamente They They work in a restaurant Ok Esa sería la manera Afirmativa ¿Qué pasa con la negativa? Ah They don't Work in a restaurant Ok They don't Work in a restaurant Entonces Si utilizo Cualquiera de esos Ahí tengo La oración afirmativa Y la negativa Ahora ¿Qué va a pasar Con He She And It? Acá He utilizado Únicamente He or She Ok Tengo En manera afirmativa He plays De piano ¿Qué pasa con la negativa? Ah He doesn't Play De piano Si se fija La manera negativa No tiene S Es decir Que en lo negativo No nos complicamos Con ese cambio De si le pongo S O si es ES O si le pongo O si lo cambio Completamente No Ok Eso es Aceptable Únicamente En oraciones Afirmativas Ok En este caso Para negativo El don't Y el doesn't Nos simplifican La vida Ok Así que A la hora de escribir Oraciones negativas Solo le ponemos Atención al sujeto Y de ahí decidimos Ok Don't Or doesn't Ok Don't Or doesn't Porque el verbo No va a cambiar Ok El verbo se queda Tal Y como Está Ok Así que por acá Tenemos Dos oraciones Comparando la manera Afirmativa y negativa Y ahorita vamos a hacer La misma práctica Que hicimos anteriormente Nada más que Ahora en oraciones Negativas Ok Para que veamos Que también es muy Muy fácil Alright Así que acá tengo Otra vez Todas las oraciones Y si se fija Tengo los mismos verbos Nada más que ahora Tengo que decidir Si va a ser Don't O si va a ser Doesn't Ok Y No voy a cambiar El verbo Ok El verbo se queda Tal Y como está Por ejemplo La 1 ¿Cómo sería la 1? Everybody Todos He 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 doesn't I don't 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 Como utilizamos Dasen Porque estamos Utilizando He She or It ¿Verdad? En este caso Sería He Alright Excellent Vamos con Number 2 Le pregunto a Rosa María ¿Qué crees Rosa María? Number 2 I I Do not Lie In the Suburb With my Family Excellent I don't Live In the Suburbs With my Family Ok Excellent Vamos a ver Alicia Guadalupe Number 3 We Do We Do not Eat Pupusas In the Morning Excellent Ahí me lo dijo Completo We do not Eat También puede ser De manera Contractada We don't Eat Ok Excellent We don't Eat pupusas In the Morning Let's See Number 4 Ingrid Carolina Number 4 It Doesn't Finish At 5 PM Excellent It Doesn't Finish At 5 PM Eric Cardoso Number 5 Solo me va a leer Hasta hospital Porque el complemento No tiene sentido Así que Hasta hospital Ok She Doesn't Work In a Hospital Excellent She Doesn't Work In a Hospital Ok Como solo lo cambié Para forma negativa En este caso No tiene sentido Que diga No trabaje en un hospital Ella es una enfermera Ok Por eso se lo dejé Hasta ahí Hasta hospital Ok Ahí se me olvidó Eliminar esta parte Vamos a ver Number 6 Number 6 Voy con Olga Olga Cañas Number 6 You Don't Walk To School Every Day Excellent You don't walk To school Every Day Perfect Ana Maria Number 7 I Don't I Don't I don't Have No Si I don't Have a House In Downtown Downtown Ok I don't have a House In Downtown Excellent Vamos a ver Paola Maria Number 8 He Doesn't He Doesn't Go To the Supermarket Excellent He doesn't Go to the Supermarket Thank you So much Vamos a ver Creo que me hacen falta Un par de Trabajo Que no Logro llegar Nunca Trabajo Vamos a ver Edgar Number 9 Nada más Lo vamos a practicar Edgar Pero a manera De cambiar Los verbos Ok Aunque creo que también esta oración está como fuera de contexto Porque no tiene sentido Pero Solo para practicar Cambiar Si vamos a usar Don't O doesn't Lo vamos a hacer completo Edgar Are you there? Hola teacher Hello Number 8 Number 9 Puedo poner cualquier verbo Acá están los verbos Acá están entre paréntesis Ah She doesn't watch TV When she Don't or doesn't She doesn't cry When she Don't or doesn't She don't She don't Watch a sad movie Ok Acuérdense que para She Utilizamos Doesn't Entonces la primera Está bien She doesn't cry She doesn't cry When she Doesn't Watch a sad movie Excellent Ok Ahí sí Como les dije anteriormente En este caso La oración no tiene sentido Porque como que es contradictorio Pero solo para practicar ahí Si utilizamos Don't O doesn't Así es la manera Gramaticalmente correcta Pero en cuestión de sentido No tiene sentido Ok Porque igual Se me olvidó cambiar ahí La oración Para que tuviera sentido Ok Pero sí Estamos siguiendo La estructura correctamente Utilizando Doesn't Vamos a ver Number 10 Erasmo ¿Quién sería? They don't French In Academy Me faltó el verbo They don't Study French In Academy Excellent They don't study French In an Academy Excellent Vamos a ver Claudia Roxana Number 11 My boyfriend Doesn't Have A nice car Ok My boyfriend Doesn't have A nice car Perfect Vamos a ver Alicia Guadalupe Number 12 My mother Doesn't Use Public Transportation Excellent My mother Doesn't use Public Transportation Excellent Vamos a ver Number 13 Jenny Yvette My sister And my brother Doesn't Say A tax A very Okay En ese caso Como estamos Hablando De dos Personas Que sería Como ellos Que sería They Tendríamos que Utilizar Don't They They don't Take a taxi Every Saturday Y finalmente Tengo A the teacher Vamos a ver Paola María The teacher Doesn't Doesn't Do His Homework Excellent The teacher Doesn't Do his Homework Perfect Okay Entonces Si se fija Si lo comparamos Con el afirmativo Es mucho más sencillo ¿Verdad? Porque no cambiamos Ningún verbo Sin embargo Siempre tenemos Que poner atención Si utilizamos Don't O Doesn't Y En la forma Afirmativa Pues El verbo Va de manera Normal Solo cuando Es Ya vimos ¿Verdad? Que se complica Un poquito Okay Porque tenemos Que cambiar Cada uno De los verbos Okay Excellent Entonces Ahí tenemos Esa parte Bueno Como inicié Un poquito Tarde Le voy a Arribar Ahí nada más Un par De minutitos Ya que vimos Ya que vimos Esa parte Podemos ir A la sección 1.4 Okay En la sección 1.4 Tenemos Varias oraciones Que simplemente Tenemos que seleccionar El verbo Correcto Aquí va a tener Los verbos De dos maneras Con S Con S Y sin S Okay Entonces Tenemos que ver Ahí el sujeto Que estamos Utilizando Para determinar Si le ponemos S o no Okay Entonces Es muy parecido A lo que acabamos De practicar Okay Nada más Que aquí No va a escribir El verbo Sino que ya Tiene las dos Opciones Entonces Tome en cuenta El sujeto Que tiene ahí Y selecciona El verbo Correcto Okay Creo que hay un par También que están En negativa Por ejemplo Quiero ver Ajá Por ejemplo Esto tiene Don't Y tiene Das ¿Verdad? Ahí siempre Tenemos que tomar En cuenta El sujeto Para seleccionar La respuesta Correcta Okay Entonces Eso sería En cuanto A la sección 1.4 Aparte de eso Acá Dentro de la Plataforma Tenemos el manual Creo que ya Les mandaron El documento ¿Verdad? Como comprobante De que tienen Acceso al manual Acá tenemos Esta categoría Que es Students Manual Principiante 2 Recuerde que Tiene hasta el 27 Si mal no recuerdo Para enviar Ese documento Es decir Es el día sábado Tratemos de mandarlo Por favor Ya que es muy importante Y está dentro Del proceso mismo De este Módulo Okay Creo que la vez pasada Lo enviaron Ahora tienen que mandar Uno nuevo No el de la vez pasada Sino que es de nuevo Con la fecha actualizada Okay Acá puede encontrar Todos los materiales Y todo lo que ocupamos Acá en la plataforma Para que usted lo descargue O lo imprima Como usted desee Ahí tenemos Este pequeño manual Okay Aparte de eso Recuerde que Este Mañana no tenemos Clases Okay Recuerde que Las clases Van de lunes A jueves Okay Y Como mañana No vamos a tener Clases El módulo Se va a extender Hasta el 28 De abril Ya que solo Vamos a tener Clases De lunes A jueves Okay El día de mañana No hay clases Y tampoco La siguiente semana Ya que vamos a tener Vacaciones de semana Santa Así que nos vamos a ver Hasta el martes 6 de abril Okay Martes de pascua Martes 6 de abril Vamos a Retomar Las clases Sin embargo Si usted quiere Practicar de repente En la plataforma No hay ningún problema Recuerde entre más Practica Es mejor Para usted Quiero ver Había un detalle Más Se me olvidó Déjame ver Para ver Esta clase En YouTube Ah Excelente Para ver La clase En YouTube Tenemos dos maneras En la En la plataforma Tenemos acá Dice Información del curso Cuando usted Ingresa Ahí va a ver Una serie De links Creo que Ajá Acá hay una serie De links Y hay una parte Que dice Lista de Reproducción De YouTube Usted le puede Dar clic A este link Y ahí va a ver Todas las clases Grabadas Incluyendo esta Ahí con Con el tema Y con la fecha Ok Para que sea fácil Reconocer La segunda manera Que tiene De ver las videoconferencias Es en la sección Que dice Videoconferencias En la plataforma Ahí Se van actualizando También todos los videos Y todas las Todas estas clases Grabadas Por ejemplo Acá Acá está la del día De ayer Entonces usted Nada más le da play Y ahí Pues va a ver Nuestros hermosos Rostros Y nuestra hermosa Cabeza Ok Así que ahí Tiene acceso A esa parte En caso usted No pude ingresar O la quisiera revisar No hay ningún problema Eh Sí Este De hecho Eso iba a ser ahorita Rosa Rosa María Ahorita la acabo de marcar Ya Gracias Eh Catiana María Por ahí está ¿Verdad? Sí Presente Thank you Ingrid Carolina Presentation Ok Eh Silo René Ahí está ¿Verdad? Mónica Vanessa Ok Teacher Dígame No sé si está pasando El insta O ya me dijo a mí Pero es que Tengo problemas Con el audio Sí Sí Al inicio Cuando lo saludé Ahí iba Iba Marcándole de una sola vez Los Los La asistencia Ah ok Pero ahorita no está pasando El insta No Solo con los que me hacían falta Lo hice Ah Vale Eh Ciro No sé si tenía una pregunta Ciro Hello Levanto la mano No Teacher Es que tenía problemas Para conectarme Hasta ahorita voy Pero ahí estaba intentando Pero gracias a Dios Lo logré Ah ok Ok Si igual recuerde Que puedes revisar ahí La clase grabada ¿Verdad? No hay problema Ok Gracias Alright Excellent Así que Ok chicos Eso sería todo de mi parte Recuerden no tenemos clase mañana Nos vemos hasta Después de vacaciones ¿Verdad? Si Ya lo había Ya lo había Marcado Manuel Alright Excellent Have a nice vacation people Nos vemos Bye bye Have a good night Bye 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 Bye